Nicaragua, no te distraigas por los cantos de sirena, por las voces altisonantes, por el ruido, por la superficialidad. No te distraigas, en Nicaragua hay mucha confusión todavía, y pareciera que algunos se encargan de crear aún más confusión de la que ya hay. Sin embargo, el pueblo debe estar alerta, atento, vigilante, no perder de vista nunca, en ningún momento, que el gran fin, la gran finalidad, es una nueva Nicaragua que es total y completamente posible. No lo dudemos, no se angustien, no pierdan la paz, no pierdan en ningún momento la certeza y seguridad que Dios va con nosotros, llevando la embarcación de nuestra historia patria. No nos distraigamos, esperemos y trabajemos por lograr esa Nicaragua con visión de nación, donde juntos como hermanos, unos y otros, juntos como hermanos, con hombres y mujeres honestos y capaces, sin ambiciones personales. Construyamos unidos un país institucional, en el marco de la ley constitucional, donde se superen las visiones miopes, cortoplacistas, inmediatistas, parciales, sesgadas, grupales y partidarias. Pensemos como nación, Nicaragua toda entra en adviento, en espera, porque tiempos mejores vendrán para todos. Por eso hoy gritamos con fuerza, convicción y seguridad, ¡Ven Señor Jesús!